¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda mi escroto? ¿Qué onda mi cahuash? Oye, Holmes, aparte de los borrachos, seguramente hay una bola de marihua banqueteros que nos sigue. Que se divierte con nuestras mamarrachadas culebras. Que se han preguntado una y mil veces cuando le jalan las patas a Luzbel. Cosas bien extrañas, Holmes. Como por ejemplo, cuando se va a dormir Dios dice hasta mañana si yo quiero. O por ejemplo, los que no tienen manos no tienen suerte porque no pueden cruzar los dedos. Hombre, Holmes, te pasaste de lanza. Es hierba, no hongos alucinógenos, Holmes. A la madre, bueno, a ver. ¿Pero a qué va todo esto, Holmes? Ah, que seguramente en la pachequencia nunca te habías preguntado lo que el siguiente miembro de la tribu de compañeres se cuestiona, Holmes. A ver. ¿Se han puesto a pensar por qué la mayoría de los taqueros son hombres y la mayoría de las personas que hacen quesadillas son mujeres? Acompáñenme a analizar la división sexual del trabajo de Arnachero. Ah, la madre de cuál fumó esta ruca. No, Holmes. Se me hace que esta morra va para otro lado. A ver. ¿Han visto a alguna mujer cortando carne de un trompo al pastor o a un hombre poniendo tortillas en un comal? Al chile cualquier taquero, morra, pone tortillas en el comal, cualquiera. Si tú vas a los tacos orinoco donde le sacan la flema a los invitaros. O vas a tus tacos veganos raritos, pues no es problema del barrio. Ey, la tía chata, Holmes. La que se avienta los ablazos en la piña sacándole vuelo a los tacos de trompo. Pues ahí está. Pues sí, pues ya, ya mandó a la Gáber todo el video. Dame, Holmes, aliviánate. Sí, sí, la neta, déjame, lo pongo a ver qué más berenjenadas dice. Simón. Ahora, desde una visión feminista y anti-especista, se vincula a las mujeres con la masa con las verduras y a los hombres con la carne. A las mujeres con la creación y la vida y a los hombres con la... Vertebras, Holmes. ¿A quién le puede interesar este video? Pues a ti, Holmes, que me lo estás poniendo. Sí, Holmes, pero esto es un trabajo artesanal, esto es un jale de investigación, Holmes. Ira, 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 ira. Sí, culebra, vamos a seguir viendo. Puede haber dos posibles explicaciones. Una tiene que ver con los horarios y las jornadas laborales. Y la segunda con los ingredientes y la preparación de los alimentos. Hace unos años, platicando esto con mi hermano, pensamos en lo habitual que es que las quesadillas o incluso los tacos de guisado se vendan en la mañana, en la tarde, pero no en la noche. No sé de qué planeta sea, pero bueno. Las quesadillas son en un horario y los tacos son en otro horario, según ella, ¿verdad? Y ni qué decir de la comida. Simón. Vamos a seguir viendo. Dale. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la doble jornada laboral que viven muchísimas mujeres. Porque por el rol impuesto de cuidadora, se hacen cargo de los hijos cuando llegan de la escuela y pasan la tarde y las noches en casa. En cambio, los tacos por lo general se venden en las noches e incluso en las madrugadas. Ok, aquí quieres sacarle la horchata al bote, pero con todo. Este rol de cuidadora y de que la mujer se parte la madre en dos horarios, es en tu imaginación, mija, o en tu pueblo. La mayoría de los taqueros son vatos, mañana, tarde y noche. Segundo, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay morras que alternan sus jales de oficina con ese rol de cuidadoras que dices, pero elegido por ellas. No impuesto por una sociedad patriarcal de la que tanto hablas. ¿Eh? ¿Seguimos? Simón. Y pues la noche no es un lugar que las mujeres nos apropiemos con normalidad, pero los hombres sí. ¿A que sí? Yo conozco varias calles del centro que están apropiadas por las morras en las noches con mucha normalidad. Sí, Holmes, pero se me hace que no habla de desapropiación, Holmes. Ah, pues que no diga que las mujeres no se apropien de las noches con normalidad, porque al chile te digo varios puntos de morras chidas que te sacan en la noche la... Sí, 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 ya entendimos todo, ya entendimos. Ah, pues ándele, ándele. ¿Seguimos? Ojo, no estoy desvalorizando el trabajo de los taqueros, estoy haciendo nada más un análisis desde una perspectiva de género, porque luego toco fibras sensibles y... ¿Qué es esto, culebra? Acá tengo tu fibra sensible. Eh, tranquilo. Por eso no brillas en sociedad, Holmes. Ni quiero. Además hablo de la fibra sensible de mi corazón que no ha sido tocado por este argumento pobre y vacío, digno de una mujer de pelos verdes. Simón. ¿Eh? Salud por el patriarcado alimenticio callejero, Holmes. Hola, hola, hola. Sí. ¡Gracias!